Veo la farándula en los diarios y mi hija una princesa quiere ser Las noticias que hoy nos impactan, mañana olvidaremos lo que fue El músculo sombre que se embriaga y la mujer resuelve que comer No, no, no entiendo nada, no, no puedo entender Sueños que nos coartan y guerras por el poder No, no, no entiendo nada, no, no puedo entender Si la tierra es un real y ti y Dios nos ve sin comprender El mundo todos dicen que avanza, contaminando va a retroceder Lo que para uno es la basura, para otro un tesoro puede ser No, no, no entiendo nada, no, no puedo entender Sueños que nos coartan y guerras por el poder No, no, no entiendo nada, no, no puedo entender Si la tierra es un real y ti y Dios nos ve sin comprender Y tú y yo y aquel y quieren sembrar por tierra y por mar Para cosechar solamente amar, para cosechar solamente amar No, 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 no entiendo nada, no, no puedo entender Sueños que nos coartan y guerras por el poder No, 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 no entiendo nada, no, no puedo entender Si la tierra es un real y ti y Dios nos ve sin comprender No, 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 no entiendo nada, no���las Gracias.